que esto suceda. En este momento, si no tenemos el contexto pleno de lo que ha sido esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, en particular hoy la manera como se procesó esta resolución del Senado está sujeta a la discusión y a la denuncia de los opositores que no están planteando específicamente su rechazo a la persona o al perfil de la señora Rosario Piedra Ibarra, que sí lo han hecho en otros momentos y de una manera contundente, pero en este momento lo que están señalando o discutiendo o debatiendo es lo referente al mecanismo para esta toma de decisiones, si hubo votos de más o de menos, si se redujo el número, el quórum de quienes estaban ahí para también tener más bajo el número de votos necesarios para esta resolución calificada, en fin, pero más allá de este momento, lo cierto es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue una creación del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, operada por quien fue un solícito y solidario acompañante de aquella etapa del salinismo, que fue Jorge Carpizo MacGregor, quien fue procurador general de la república, fue también secretario de gobernación y fue el creador, el creador y el primer presidente de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se creó para decir que había una instancia del propio gobierno que escuchaba y que atendía lo que hiciera mal ese propio gobierno. De entrada, desde luego, era un reconocimiento de que el diseño institucional no tenía la capacidad de responder adecuadamente a las quejas de los ciudadanos, específicamente frente a los abusos del poder. Pero esta instancia, que en su diseño podría parecer bondadosa, aceptable, plausible, en los hechos se convirtió solamente en un mecanismo de refugio de un grupo político jefaturado precisamente por Jorge Carpizo MacGregor, específicamente un grupo de la UNAM y particularmente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de donde surgían tanto los presidentes de esa CNDH como buena parte de la estructura de primer nivel de dicha comisión. Se convirtió además en una instancia acompañante en los hechos de los mismos abusos de poder. Se hacían largas investigaciones con gran uso de recursos públicos para generar recomendaciones que normalmente llegaban a destiempo, que no eran atendidas por los destinatarios, es decir, políticos, funcionarios, servidores públicos, gobernadores y la propia presidencia de la República que escuchaban, pero no atendían, que decían, pues puede ser cierto, pero vamos a discutirlo. En fin, en el saldo de esta CNDH en su etapa anterior, fue simplemente una instancia que consumió muchos recursos públicos, mucho dinero, un alto presupuesto, una burocracia que servía para sobrellevar las cosas y que emitía ciertas recomendaciones de las cuales algunas fueron memorables, fueron importantes, pero eran una excepción, una cuantía, porque si viésemos a cómo le costó al pueblo mexicano cada una de esas recomendaciones, pues saldría absolutamente carísima dicha Comisión de Derechos Humanos. La llegada de Rosario Piedra Ibarra rompe con este esquema de una CNDH onerosa, ineficaz y facciosa al servicio de un grupo y de un proyecto político. De esa manera, creo yo que resulta de analizarse el hecho de que una persona, hija de Doña Rosario Ibarra de Piedra, víctimas de ese sistema político y de esa etapa de represión que aún no es suficientemente explorada, difundida y mucho menos castigada, es importante desde mi punto de vista que llegue una persona como la señora Rosario Piedra Ibarra a tratar de convertir ese instrumento de mediatización y simulación de justicia en algo que realmente estremezca a este México donde torturadores, secuestradores, asesinos, desde el poder público, no hablo de los delincuentes tradicionales, sino desde el poder público, funcionarios, secretarios de gobernación, jefes de la Dirección Federal de Seguridad, de instancias policíacas que siguen torturando hoy en estos momentos, que siguen deteniendo a gente sólo porque les su gana o porque necesitan fabricar chivos expiatorios, tanta podredumbre que hay, necesita un estremecimiento y creo yo que en este caso la señora Rosario Piedra Ibarra puede ser ese revolvente, esa instancia que mueva a cambio todo eso que hasta hoy sólo ha vivido en una etapa de simulación. De política a ficción diría el creador Carlos Salinas de Gortari. Muchas gracias por permitirme este espacio de...